Bien, no tengo el tiempo para desarrollar cada una de ellas. Otro aspecto. Utilizó el periodismo, género que cultivó genialmente el ensayo. ¿Cuál género periodístico que Marietta y que desarrolló? El periodismo es esencial. En toda lucha, en todo proceso, el periodismo es elemento fundamental. No había la televisión en esa época, pero no hubo escrito. En los periodistas nosotros escribió un montón. Empezó el ensayo. ¿Qué cosa es el ensayo? Su obra se llama Los Cienso Ensayos. Es decir, porque Marietta y que nunca fue esperante. El ensayo, a veces cuando decimos voy a ensayar a una cosa, o sea, prepararme para él. ¿Por qué? Porque dijo, mientras yo viva, ninguno de los ensayos estará terminado. Claro, porque la vida es eso, es una dinámica, nunca está ganada. Y tiene una frase muy valiosa, hermosa, de contenido. El hombre llega para partir de nuevo. Llegamos a un punto y ahí no sé cómo puede. Porque el aprendizaje es constante. Quienes salimos de la universidad, tenemos un título, pensamos que somos lo más humano. La vida es un aprendizaje permanente. Por eso le llamó ensayo. Y que es una obra valiosa, los ensayos. Traducida casi a los mayores, casi a todos los idiomas del mundo. Incluso a japonés. Italiano, francés, ruso, chino. Y japonés también. Pero, entonces, cultivó mediante el ensayo. Género periodístico. Otro elemento. Se dedicó a organizar a los trabajadores bajo la orientación clasista. Recuerda. Después de un largo trabajo, fundó. ¿Qué fundó? ¿Un trabajador? No, de los trabajadores. La Confederación General de Trabajadores de Perú. Bajo la orientación clasista. ¿Qué es eso? Hasta antes de la existencia de la CGP clasista, los trabajadores luchaban, sí, la Federación de Pagaderos, todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero el sindicalismo clasista tiene otra característica. No hay característica capital. Que se lucha por reivindicaciones de los trabajadores, pero al mismo tiempo se lucha para asegurar el porvenir de esas reivindicaciones. ¿Qué significa eso? Lucho por sobre más, etcétera, etcétera, condiciones de trabajo, pero yo tengo que asegurar el porvenir de eso. Y solamente me va a asegurar el porvenir cambiando esta sociedad por otra. Ese es el sindicalismo clasista. Y esa es la organización que José Carlos María Sigue le impuso a la CGP. Pero antes, antes había fundado una cosa grandiosa también, el derecho de los trabajadores a hacer política, el derecho de los trabajadores a tener su partido político. la CGP la fundó en 1929 y el partido lo fundó el 7 de octubre de 1928. ¿No? El derecho de los trabajadores a tener su partido. Y todo eso que hizo María Sigue para qué era. ¿Para qué? Para afundar a un objetivo histórico mayor, el socialismo peruano.